Bueno, Siri Chef está hoy en casa de Sergio y vamos a preparar un menú especial con motivo del cumpleaños de Laura Vázquez de Lara con la familia Vázquez de Lara. Estos son los ingredientes y vamos a hacer primero unas tapitas, unas tortillas, vamos a hacer una ensalada tipo y uña con atún, aceitunas rellenas y camarones, vamos a hacer una sangría también, luego unas croquetas que venden acá de jamón estilo Casa Chaurrell, un corderito al horno y con la manzana y el hojaldre una tarta de manzana al estilo de barriñano. Pues este es el plan y aquí los ingredientes, cocinero Siri Chef.